Bien rápido, de un día para otro Y le llego Eso quiere decir que Tienen una fábrica al lado, prácticamente Está cerca Ah no, papi, es Nueva York Eso te va a llegar Nueva York, eso Zipa Yo creo que es Washington No, es Nueva York Voy llegando, voy llegando Estaba cambiándole algo Ahí, ahí Tienen una por izquierda, una por izquierda Pero el espalda te va a salir ahora Dos, dos Te va a salir otro Cuidado Si, si, lo tengo Estoy peleando con él Cáete, cabrón Está jugando conmigo Te reportan ya mismo Te reportan ya mismo Y ahí dos Que son zonas oscuras Vez Bien, bien, bien Puchando, puchando Puchando Me voy a traer en el medio Ay, hay uno da un poco No me dijiste nada ¡Avate! ¡No sirve, bro! ¡Me cago! ¡Purto! 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 ¡Me está jodiendo ese droncito ese de mierda! ¡Mira! ¡Me mato con todo eso! ¡Nah! ¡Ah! ¡No fue el otro! ¡Estaba bien! ¡Me asusté ya! ¡Y como es posible! ¡Nah! ¡Yo estoy tirado del piso, hermano! ¡No puedo! ¡Finito atrás! ¡Somos tres! Yo voy a tratar de Hastrarme, pero Creo que voy a morir Ok Yo me hastré Desde allá, desde el spawn de ellos Estoy hastrando todavía y llega el medio, loco Imagínate, y yo creo que hasta Quede vivo, mira para allá Hasta vivo quede loco Desde el spawn, desde allá Desde casi el medio, loco, como acá atrás hasta el último atrás Tengo uno a la derecha Dos, dos a la derecha Tengo otro en la espalda Disparando Tengo otro en la espalda Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo, tengo, tengo Papi, yo sin prueba, yo estoy chun duro Sí Me están enfocando Se fue uno Ahí fue el otro Ok Ya no me esquí Y va a buchero Fue, fue, fue Ya, lo que Pegamos todos los tiros, loco Este juguito está bueno Bueno loco, me lo moví a esos desgraciados como locos para que no me bajen. Tombé uno y detrás del otro también, venía. Para ayudarlo y me lo moví, me moví. Bueno loco. Bueno loco, me ha tirado los dos, me sale uno y me salta tiro y el tipo brincando y brincando y brincando y sale el otro de Sparkly también. y despues tu me abstraste los otros dos tambien lo que me mantenia vivo era los meesquis me mantuvieron todo el tiempo vivo mataba a uno y me soltaba un meesquis